¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone! ¡Yo soy Char! ¡Continuamos con esta serie de Dragon Ball Z Kakaroto! ¡Ya comimos, ya bebimos, ya nos hallamos ahí! ¡Ya nos dieron de comer toda la onda! ¡Mira! ¡Le regaló esa a su abuelito! ¿Usted? ¡Qué bonito! ¡Se murió su abuelito! ¡Qué buena onda! ¡Ya que comimos muchachos! ¡Nos vamos a dirigir hacia la casa de Roshi! ¿De verdad? ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Está pronto otra cosa! ¡Qué bonito se ve muchachos! ¡No puedo esperar a subirme y manejar otra vez la nube voladora! ¡Esto está chido! ¡Sí me llamó mucho la atención! ¡Ah, pues nos vemos muchacha! ¡Nos vemos de aquí a tres o cuatro años! ¡No sé qué vaya a pasar ahí! ¡Exacto, exacto! ¡No mueran! ¡Eso yo creo que deben de decirlo! ¡No mueran! ¡Y tenemos que rezar la hora de escena! ¡No te lo prometo! ¡Tal vez en una semana! ¡Un mesecillo, Bray! ¡Si bien nos va, eh! ¡Dicen que en este mundo existen siete orbes místicos que pueden concederte cualquier deseo si logras juntarlos! ¡Con ellos se puede conseguir todo lo que deseas de corazón, ya sean riquezas o el poder más absoluto o unos calzones! ¡Estos orbes misterios que conceden que se llaman bolas de ropa! ¡Ya no sé leer muchachos! ¡Ya para qué chingas lo intento! ¡Ja ja ja! ¡En esta historia extraordinaria entre Goku y su hijo! ¡Chining es madre! ¡Aventuras padre e hijo! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y voy a manejar otra vez! ¿Cómo es el maestro Roshi? ¡Es un ancianito de bulucho pero es súper súper fuerte! ¡¿De verdad?! ¡Es una lástima que sea un viejo asqueroso pervertido muchachos! ¡Eso ya no es gracioso desde el 2006 o 2010 o algo así! ¡Exactamente! ¡Es el más fuerte que conozco! ¡A ver! ¡Está repasando su historia en Dragon Ball del original! ¡Muy bien que he hecho la chingada muchachos! ¡No me escribo un pedo que no tengo una de verdad! ¡Que si no ya había chocado asquerosamente en uno de mis lugares! ¡Llegamos a la Kame House! ¡Muy amor! ¡Ay! Pensé que me iba a estrellar pero llegamos con... ¿Dónde se guardará la nube voladora en lo que... ¿Ahí está dando vueltas? ¡Siendo una nube! ¡Mira Killing! ¡Qué bonito! ¡Y bulmame! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Ya está el maestro Roshi! ¡Qué apacho! ¿Cómo están? ¿Qué apacho? ¿Cómo les va? ¿Quién es este pequeño? ¡Chécate a mi hijo! ¡Ja ja ja! ¡Pues es que ese güey no avisa nada! ¡No pone ni un estado en Facebook o en Instagram o algo así! ¡Mijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Es increíble! ¿A poco no? ¡Es un placer conocerlos! ¡Oh! ¡Igualmente! ¡Es Gohan! ¡Ah! ¡Le has puesto el nombre de tu abuelito! ¡No te acerques Roshi! ¡Conozco esa mirada! ¡No es cierto! ¡No hay que levantar falsos! ¡Ya estoy libre! ¡Ah sí! ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué buena onda! ¡Déjame dar la vuelta por la casa! ¡Qué chingas hay! ¡A ver! ¡Que hay que examinar! Son Goku y Bulma ayudan a Tortuga Perdida a volver al mar Para agradecerse a la Tortuga le presenta al ermitaño Tortuga al maestro Roshi El maestro Roshi le regala a Son Goku una nube volada ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya no me acordaba! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito muchachos! ¡Qué pinche recuerdos! ¡Caramba! Lolo te transportas a esa época donde éramos felices y no lo sabíamos muchachos Vamos a hablar con este canal ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Qué viejo amigo! ¡Calvito de la suerte! ¿Cómo estás? ¿Has estado entrenando hoy en día? ¡Bueno! ¡No mucho! ¡Pero ahí andamos! ¡Los músculos siguen chingones! ¡Al tiro! ¡Qué pacho mi hijo! ¡Pues también te ves bien mamé hijo! ¡Pues vamos a darle! ¿No? ¡De nada maestro y yo! ¡Rayos! ¡Es que ese güey se puede dar cuenta de que andamos huevoneando muchachos! ¡Pero pues vamos a echarle ganas! Es más nos vamos a rifar unas chingadas ¿Qué le parece? ¡Cove! ¿Un reto? ¡Va! 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 ¡Vale! ¡Nos rifamos maestro! ¡Esos placeres habituales! ¡Ese pinche Rush es un cabroncillo! ¡Ajá! ¡Ah mira! ¡Líder! sus revistas se la galorea bien loco a ver muro de la comunidad es el muro de alguien vamos a meter algo que aquí ya lo tengo a ella no pues ahí déjalo y déjalo supongo no vale vamos pero vamos a pelear a ver qué trance aún no entiendo eso muchachos una historia secundaria vuelve a hablar con clínico que la chica ya voy nos vamos a rifar los cates o que chingas que esto se está tornando un poquito un poquito tedioso de tanta plática pero creo que de eso va el juego no supongo el chiste es ponerte en el pinche en los zapatos en las botas de goku medalla de decreto es esto un recuerdo de entrenamiento yo me lo guardo aquí en el cinturón chingada madre vamos vamos a ver cómo nos va vamos son el entrenamiento quiero entrenar quiero entrenar pues sí vale anda la osa está a ver a pinche krillin a no pero no escriben es como en su sombra nada más no estoy todavía listo siento que todo esto es mi güey para esto eso hay que un chingadas pero además de carga carga ya nada más que chingada y si no estoy en la finta eso vamos a ver qué quieres mi hijo que quieres así o leo carnal se andaba cubriendo es una sombra de que pensé que iba a rifar directo contra el hinchas pero yo creo que está muy ocupado con sus asuntos aguanta powers en el hijo y si usted le deja a ver a tener de un hijo de tu madre maldita sea qué bueno que subí qué bueno que subí es esto nada vamos a dispararle vamos a dispararle nada nada papu pero sí es como un teletransporte bueno eso es mi velocidad no es la teletransportación perdón si los no maldita sea hubieron esa no sé cómo le hice pero no no qué buen chingadaso me desapareció así como en los buenos capítulos donde ese güey suelta toda su pinche energía y yo me aparezco atrás de él y órale mames qué buena onda qué buena onda qué 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 pues ahí está ahí está muchachos hemos vencido hemos ganado entrenamos con todo qué pasó mi buen Krilins se parece un chingo a ti muchacho si vamos con la historia por qué no por qué no aquí estamos para eso muchachos para vivir la historia de Dragon Ball Z qué es eso mira una estrella fugaz pide un deseo Gohan no eso no es una estrella fugaz nadie puede contar el sentido detectivesco de Goku aquí estamos con lo que Goku estaba sospechando mira nada más ahí va ahí va qué bonito es como revivir toda la pinche serie chingada vale madre ahí va el señorcito no señor ya me acordé de ese señor no huya de ahí huya no más ese wey mamadísimo el carnal mamadísimo pero sea como o sea sus músculos se forman tanta pinche pelea o eso se puede o es que se obtiene acaso gimnasio saiyajin bien chingo no señor señor no la amenace con eso por favor las criaturas siguen vivas caca ha fallado quién eres amigo 5 no más me pregunto cuánto sería yo sería como 6 nada más qué pinche asco no no señor no 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 asesinado como en los juegos aún no pueden siquiera igualar lo que veías en la serie o incluso en el manga que ya no tiene ni censura creo pero en la serie si veías como se lo masacraba al señorcito así y valía madre para que vean ahorita no puedes mostrar eso porque te metes en problemas qué es eso qué es eso quién es es Picoro daima con chachos Picoro señor Picoro qué rayos es eso demonios como en todas las pinches nunca habían sentido pinches este caramba lo voy a mover nunca habían sentido un poder como este nunca vamos vamos a ver qué onda subimos y bajamos o cómo es a ver no 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 ve ahí con ese me subo no wey está ya ya disculpenme muchachos pero es que ya saben que los tutoriales no es lo mío vamos estas flechitas que transa ay hijo de su madre qué es eso ah pues quién sabe pero oh la pinche máquina no sé de quién chingadas eres máquina cabrón no o sea esa máquina qué chingadas tiene que ver eh no pues ya chinga su madre no pues ahí está vamos a darle un golpe de estello del demonio perro ay wey no me salió así muerta de la chingadera vámonos 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 directo a lo que nos truje chencha porque dónde estoy es para acá vámonos vámonos písale písale muchacho no puedo usar mi super kit otra vez tú maldita sea ya me tienes hasta el demonio ya ah no pensé que se había muerto onda explosiva muchachos es la típica ay pero qué imbécil que acabo de hacer pues bueno se vio bien se vio bien ya andamos dominando este pedo el pedo es que no este no me vuelvan a molestar así muchachos no a ver tú a ver tú ahí está ahí está uh esto es lo que quería chingado directo directo vámonos si ya sabemos que nunca habíamos sentido nada de eso muchacho vamos a bajar vamos aquí ah si llegamos si llegamos ah 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 no era cacarot qué poder tendrá picor si el otro que no era 5 bueno era un señor ya bastante mayor que trabajaba en el pinche campo cuánto tendrá de poder cuando se emocionaron cuando tenía 9000 a ver a ver van a resolver la duda 322 es muy poquito muchachos es muy poquito siento que le están faltando el respeto al señor picor o eh la verdad ay cabrón ya se ven los chingados ¿qué te haces? ahora el hijo de su madre tengo todo tengo todo el power como no me ando con todo muchachos ay hijo de su madre ay mérate mérate mientras defiendes para coger ok ah es lo que hice hace rato sin querer que chingadas muchachos ando con todo eh no un explosivo hayo que ya no me acuerdo de las técnicas de de picoro oye pero contará de que picoro si se quita el trajecito es más powers sáquese sáquese ay que de droga me la picó vale cabrón vale cabrón le chafeaste oh ah hijo de tu madre ahora si no ma está muy poderoso este cabrón toma todo lo que tengo ay wey ya no tengo power ahora si me fallo lo puse bien lejos ahora si vamos una vez una vez oh que pelea tan más interesante muchachos mira ese de super genial subida de nivel claro que no manches no manches eso es todo ah entonces es el canchero diciéndome que mi poder es una caca que voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad a mí me iba a hacer calabaza pero le llamó la atención el buen cacarot su cara de yeto cansado este demonio que me estaba muriendo cabrón quien demonio ser ese sujeto no manches vamos vamos a seguir ya sintió al cacarot debe de estar por aquí dice ese cabrón que tranza ah llegó hasta allá ya no me acordaba de eso o si bueno es que siento que se toman algunas libertades ah oh 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 que pases mucho nuestro padrecillo santo el buen bardox mmm y quien dijo que tenía que exterminarlos o así es su naturaleza o que demonios quien es cacarot cacarot no se acuerda de su nombre mi chavo híjole obvio obvio somos los hay y que revelación en ese momento era como wow su hermano mayor fue como la pinche cabeza toda explotada de que rayos goku tiene un hermano todo este tiempo tuvo un hermano me encanta como les gusta contar historias cabrón rayos el negocio familiar no de los vegetas de los vellitas espera no te hagas el tonto conmigo cacaroto rayos como se pone a pinches este insultar así a diestra y siniestra va no se de que hablas eso es lo peor eso es todo se puso la bandera de la tierra la chingada y el se ocupa de defenderla ante toda la porquería que haya menos del crimen eso si normalmente te lo deja la policía pero los chingadasos alienígenas espaciales parece esta cacaroto muchachos cállate si voy a unirme a ustedes eres más estúpido de lo que pareces uh goku usando palabrotas muchachos aguado deja mi hijo perro no te acerques no te acerques yo voy a dar un chingadaso ahí mismo no ándale se van a armar los madras en este momento o no lo van a dejar para el próximo capítulo no va a ser en este momento ahora sí no te atreves a ver acójalo así horriblemente como lo hiciste estoy rifando la pinche técnica estrategia de no no ay me lo cantó y aún así me valió madre espérate 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 nada 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 papu ay hijo de pinche madre déjame cargar tantito porque no aguanta eso toma perro me acabo de aprender esta bueno goku no yo no 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 otra vez uuuh maldita sea que buen golpe lo dejamos contra la lona muchachos ese de super chingón también de son goku como dicen ya se largo hoy me dio mi pancita estaba distraído viendo mi rango murió y en eso fin goku murió no se llevó a gohan lo secuestro muchachos hijo de tu madre si le dimos en su madre porque chingados terminamos horriblemente en este destino horrible en el que están llevando a mi hijo no por favor ni se te ocurra serte el héroe muchacho adiós nicanor y ese quien es dijo goku no muchachos vamos a buscarlo si 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 lo tienes o no chingados ve que no a ver si acaban de llevar a mi hijo carajo a ver damelo 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 oh diablos pico sabía que tranza aunque también lo venció déjame decirles vamos a detenerlo entre los dos papilor si colaboramos podríamos derrotarlo oh dios de mi vida pero puedo confiar en ti ah cierto que aquí todavía eran así como enemigos de muerte no tranquilo amigo chingado viene con actitud pesadita el pico y qué pasó con el qué pasó con ese espíritu de pico de quedarse con el planeta tierra debían de dárselo así como presidente de la tierra no es el que la cuida es un guerrero poderoso pero no tanto como va a defender de cosas así grandes para eso está el equipo especial de wakuu pero presidente de la tierra estaría bien se lo ganó no varias veces ha salvado aquí a la bandita eso es todo ya acabamos mira acabamos pico contra radic son goku contra radic todo ese super super eso es todo mira todas las cosas que nos dieron muchachos bueno hora de irse llévate esto pues si te lo pedí de hace rato chingado ah no vita bebida ay cabrón es como un red bull o qué chingados ah si mira vida energética que loco estamos a chingarnos una no se puede usar es que estoy llenito supongo pues bueno ahí la guardamos mi chava muchas gracias te lo agradezco vamos a por mi hijo ah chinga puso usar y me dijo que no a guardar en pelea esto ahí está listo ya lo guardé muchacha nos vemos adiós eso es todo nube voladora y hasta aquí dejamos este capítulo porque si no nos seguimos toda la pinche historia muchachos se está poniendo super interesante hasta aquí dejamos si de casualidad llegaste hasta este punto considera suscribirte y dale un gran like nos quedamos en el mejor equipo de la tierra al rescate y eso lo veremos en el siguiente capítulo de Turbo Forstown chazo chat bye bye